Vamos a ver, dice que el jaren es un plato autóctono de esta región. Es un pescado crudo, me preguntó primero si me gustaba el sushi y le dije que sí, pero ahora el sushi no me gustó a la primera, debo decir que ya me gustó como a la tercera, cuarta vez. Entonces espero y de verdad ansío de que esta experiencia sea como genial a la primera con el pescado jaren, que es algún tipo de pescado crudo. Ya se lo vamos a mostrar. Ya hicimos la respectiva fila, vamos a ver cómo lo pide en holandés. Así preparan el jaren. Bueno, ya está listo el jaren, ya lo vamos a probar. Voy a dar la respectiva vuelta porque de verdad me tiene con bastante curiosidad esto. Y vamos a ver, ¿qué hay por acá? Y este es el famoso jaren. Hoy veo que no tiene nada de condimento. No, es así. ¿Hacia el barro? Hacia el barro. ¿Con cebolla? Con la cebollita para más... Este es el suyo, para lo tradicional. Este es el tradicional. Esto va a estar potente, señores. Esto va a estar increíble. No huele mal, ¿verdad? O sea, de verdad, de verdad se los digo. Esto no huele para nada mal. Me llama mucho la atención. Vamos a probarlo. Vamos a poner la cámara por acá. Me dice nuestro querido amigo doble H que esto se agarra así, ¿verdad? Se agarra y se come arriba. ¿Y la cebolla en qué momento entra? No, le puedes echar. Ah, o sea, la cebolla se le echa adentro. La cebolla se pega. Ok. La cebolla se pega. Ah, la cebolla se pega. Oíme. Es cierto. Te lo ponen a puntita. Entonces, vamos. Miren, lo interesante es que la cebolla se le pega a esto, ¿verdad? ¿Y todo y un solo es? No, una mordida. Ah, una mordida. Ok. Me lo estoy comiendo así porque es la forma en la que de manera tradicional se come aquí en Holanda. Esto es jaren. ¿Qué tipo de pescado es este? Jaren se llama el pescado. ¿Jaren así se llama el pescado? Sí, se llama el pescado. Bueno, señores, que Dios me lo bendiga y vamos a darle. Es pescado crudo, ¿verdad? Es pescado crudo. O sea, es crudo crudo. Crudo crudo. La primera vez es bien raro. No, sí. Pero la cebolla le... Debo decir que la cebolla le quita esa sensación a crudo. O sea, literalmente, esto es pescado crudo. No está ni preparado. No está cocido. Solo está limpio. Mírenme, les voy a enseñar. Mírenme, solo está limpio. Ahí pueden ver que recién quitan las escamas, lo dejan limpio y para adentro. Este tipo de alimentos tiene mucha vitamina, mucho fósforo, lo dice nuestro especialista doble H. Muy necesario aquí. Y es algo como... Es como quien dice para nosotros... Lo pensan a la semana. Como quien dice una baleada sencilla. O sea, vos pasas por el mercado, te compras tu baleada torchata, pues aquí en vez de eso la gente lo que se compra es un jaren. Muy bien, muy bien. Me cuesta adaptarme al... Al sabor, a la sensación de que te estás comiendo un pescado crudo, pero por ustedes lo hago. No, la verdad, o sea, no está mal. Solo es que en tu cabeza tú, tú, tú... te metes al pedo con un pescado crudo. Ahora, el aliento te queda pesado después, supongo. Porque es ajo, perdón, es cebolla y pescado. Es cebolla con pescado. Recomendación, si usted viene a comer jaren maulanda, ande sus mentitas porque de verdad van a dar un buen patín, como le decimos nosotros, un buen olor de boca bastante pesado. Vamos, señor. Segundo round. De a su uno, jaren cero. Espero no regresarlo en este, no. Es que está crudo, no. Está rico. Sí, no, o sea, sí, sí, pero no, ¿me entiendes? Es crudo, man. Yo sé. Ok, vamos. En tres, dos, uno. Hubiéramos comprado un fresco. O sea, es interesante, pero creo que quizás en la siguiente visita la vuelva a probar. Sí. ahorita está está pesadito. No sé, es que es crudo, es que no sé. No sé, no sé. Yo tuve la misma. ¿A usted pasó lo mismo? Sí, la primera vez a mí también me chocó porque nosotros normalmente no comemos pescado crudo, ¿no? Pero cuando me atreví, ya, después te acostumbras y te gusta. Bueno, señores, esto es un poco de la comida que se encuentra aquí en los mercados. Vamos a probar otra otra. ¿Qué vamos a probar? El Strow Waffle. El Strow Waffle. ¿Qué es el Strow? Es algo como un panqueque, pero en medio tiene como un caramelo. Es autóctono acá. Es autóctono. Ok. Bueno, yo cierro este episodio acá probando el Jaren. Receta de este Jaren. Pescado crudo con cebolla. Así como lo está viendo acá. Es todo. Es cultural. Es algo, es parte de su folclor gastronómico. De eso se trata. Para visitar países y visitar su folclor gastronómico. Mire, quiere. Quiere, pero se hace el difícil, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Ya? Así. Eso es lo que me dio para más. Bueno, chiquis, hoy sí me despido. Seguimos. Vamos a comer un postre holandés. Un postre bien clásico de este lugar. Así que, vámonos. Y hay unos vídeos. Hasta la próxima. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Yo soy Gazú y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Esto fue Gazú se la come.